Ya vieron, es nada más un pedacito, eh, un pedacito de lo que les estamos preparando en esta gran producción, en lo que también el señor Juan me ha dejado, la verdad es que yo estoy agradecidísima y muy contenta, muy honrada de que me siga dando el espacio, de que siga viendo esta representación de mi comunidad, y pues ahora sí, mira, yo estoy, me dio en mi mero mole, yo estoy feliz. No, claro, claro, pues si él fue a verme, donde yo trabajaba antes de Entrada del Amor no tiene receta, él fue al Sirenito, donde yo estaba ahí en un gran lugar, que de hecho vine vestida del Sirenito, de la comunidad trans, este, Nina, Nina Wonder me vistió este día, de verdad quiero agradecer a mis hermanas del Sirenito, que si no fuera por ellas, yo no tendría el callo que tengo hoy para estar aquí en Aventurera, aventurroqueando. Oye, además, ¿cómo, cómo fue que te, que te dijo Páspar Aventurera? Pues justo estábamos en grabaciones de El Amor no tiene receta y estaba ahí con Nicola y Daniel y pasa y nos dice, ustedes van a Aventurera, ¿eh? Y se va, ¿no? Ya saben cómo es de espontáneo, Juan, y se va y nos quedamos los tres así de, tú, yo, ¿quién va? Y bueno, resulta que pues los tres, los tres, sí, ya lo sabíamos y por eso dice Nicola ahorita, pues decíamos, ya te hablo a ti, no, no me ha hablado a mí, ay, te dijo a ti y hasta que ya nos dijo a los tres y ya dijimos, bueno, pues vamos ya. Y la verdad es que entramos muy confiados porque pues nos queremos mucho, ya somos un gran, una gran familia, El Amor no tiene receta y estar con ellos no tienen ni idea cómo me da, me da mucha paz, me da mucha paz, mucha alegría, mucha confianza de poder ya entrar a los camerinos y ver a Nicola, ver a Dani, wow. Oye, mi comunidad de escuchas de mi canal, siempre que pongo algo tuyo, me dicen que eres una mujer muy angelada, que tienes mucho carisma, independientemente de que representes o no a una comunidad, tú como actriz tienes mucho carisma. Ay, pues es que dicen, ay, tienes mucho ángel, yo digo, pues porque también soy mucho demonio. ¿Verdad? Pues es que uno no puede saber lo que es blanco hasta que no es negro, entonces. Pues es como, este, yo creo que este es una semana, un gran logro para la comunidad, te digo aquí, la primera. En Canes nos llevamos el, el galardón, ¿cómo, cómo creen? O sea, de verdad yo, no sabes cómo lloré cuando vi eso, o cómo, cómo, cómo me vi también en ella, cómo nos vi a todas ahí. La verdad es que dijo lo que tenía que decir, lo dijo de una manera muy espontánea, este, dura, creo que dura para algunas personas, pero así es. La verdad es que nuestra vida como mujeres trans es dura. Entonces, al momento de, de, de llegar a un, a un lugar así, a un podio, pues se tiene que hablar de lo difícil que es vivir como nosotras vivimos, ¿no? Pero creo que poco a poco ahí está la conciencia, ahí va creciendo esa conciencia de toda la gente, de, 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 de que debemos amarnos todos sin importar que nos guste, que nos pongamos, que nos quitemos. Ustedes vivan y disfruten. Te ves como ella, recibiendo el premio de esa categoría. Vaya voy, yo allá, mira, ahí le estoy tirando, ahí está la flecha, y ya llegué a Televisa, ya llegué a Aventurera, ya llegué con Juan Osorio, mis amores, sigue Hollywood y soporte. Amén, reina. Amén.